El director nacional de la patrulla caminera destacó la implementación de la multa electrónica, ya que a raíz de su utilización disminuyeron las faltas por parte de los conductores. Ya ahora la multa sale con un código de barras y para efectuar el pago de esa multa ya no se puede negociar. Entonces el que va a cobrar la multa tiene que aplicar el lector del código de barras y en la pantalla ya aparece todo lo que se debe hacer o los pasos que se deben seguir. Sí, incluso aparece la cuenta corriente a la cual se deriva el depósito correspondiente porque la patrulla caminera también cobra multa a camioneros que cargan sobrepeso en sus camiones y esa es otra dirección del Ministerio de Obras Públicas, la dirección encargada de las básculas. Entonces al cobrar por sobrepeso ese depósito se direcciona ya a la cuenta corriente de la dirección de básculas. ¿Aumentó la recaudación? No, no, no. Al contrario. Desde el momento en que hay mayor uso de tecnología disminuyen las faltas. Por eso también hay un plan de instalación de cámaras fijas en todas nuestras rutas especialmente en aquellos lugares muy peligrosos donde ocurre la mayor cantidad de accidentes y lomadas electrónicas en los accesos a los centros urbanos porque el 80% de los accidentes ocurren en centros urbanos o semi urbanos. ¿Usted ya pudo ver también las cámaras que están instaladas aquí en la entrada por Ruta Sexta? Esas son cámaras que no pertenecen a la patrulla caminera pero las cámaras que va a instalar la patrulla caminera sí van a brindar servicio desde el MOPC a todas las instituciones. Vamos a cobrar ahí al sistema 911 y a todas las instituciones que necesitan controlar. Además se tiene previsto la instalación de cámaras de seguridad en las rutas y de reductores de velocidad.